Vení, acompáñame, que te cuento todo el resumen deportivo del fin de semana. Brown perdió con Almagro y se complica. La banda cayó por 2 a 0 ante el Tricolor. Los goles fueron convertidos por Elías Alderete a los 33 y a los 45 minutos. Empate agridulce para Deportivo Madrid. Por la fecha 27, el Eurinegro igualó 1 a 1 ante Estudiantes de Buenos Aires en el Estadio Abel Sastre. Diego Crego anotó el único gol de los madrinenses, Básquet Prefederal. Brown se llevó una valiosa victoria ante Huracán. Por la cuarta fecha del torneo, la banda logró una victoria importante al vencer al Globo por 87 a 77 en el Estadio Atilio Biglione. Facundo Varela fue el goleador del partido con 26 puntos. Náutico y un abultado triunfo ante Petroquímica. Náutico de Radatili sumó otro triunfo en su gimnasio al vencer a Petroquímica por 94 a 61. Germinal perdió con Sol de Mayo. El Verdi Blanco cayó 2 a 1 ante el elenco rionegrino. Valdebenito y Jamal Bullán convirtieron para local. Augusto Madoya hizo el descuento de Germinal. Bigornia cayó ante el poderío de Tucumán Lautenis. El Yungue capitalino perdió por 25 a 16 ante Tucumán Lautenis por la revalia del torneo del Interior B. Joaquín Arbe no pudo completar el maratón de Budapest. El Esquelense cerró la participación argentina con abandono en el kilómetro 33. El ugandés Víctor Kiplangat se coronó campeón. Arrancó el clausura con victorias de Independiente, Huracán, Racing, La Ribera y Moreno. Independiente le ganó 2 a 1 a Dolabon. JJ Moreno derrotó 4 a 0 a Deportivo Roca. Por su parte, el campeón La Ribera le ganó 2 a 0 a Jómenel de Rosas. Huracán le ganó 4 a 1 a Alianza Fontana Oeste. Y Racing derrotó 2 a 0 a Everredi. La fecha, la sierra Germinal versus Atlas a las 4 de la tarde el día miércoles. Esto fue el resumen deportivo. Para más noticias, diariojornada.com.ar